Bueno, mi amor, ya todo está listo, todo está preparado, está todo perfecto. Tengo, ¿verdad?, las cositas de picar. Te conseguí una botellita de vino, cosecha del 2015, Rosé, que encontré debajo de la cama de mi hija, que no sé qué hacía ahí, pero ya le preguntaré. No, 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 no te preocupes, mi hija. Mi hija está en un intercambio de estudiantes en España, no, ella no va a venir. No, no hay nada que nos arruine este momento, somos tú y yo solitos, sin llamadas, sin nadie que nos interrumpa, solo faltas tú nada más. ¿Estás cerca por ahí, negra? Ah, pues acaba y llega, vente, te estoy esperando. Ok, te amo, chao. Espérate, un poco me ahorco, espérate. Ok, viene por ahí, déjame chequear las cositas que compré. Vamos a ver el látigo, para que me azote. La esposa, para que me meta a preso. Y la plumita, para que me haga cosquillita. Y el perfume, por si beso. Ay, no, el idiota este, espérate. Déjame esconderme. Ajá, yo me escupo el güiro, espérate. ¡Señor Colón! ¡Ay, Dios! Escóndeme aquí atrás. Señor Colón, lo estoy viendo. Primero se sentó en el sofá, se tapó en el cojín, después se vuelve a dar a mis montañas, desde atrás del sofá, la ventana de la cocina está abierta, lo estoy viendo. Yo abro ahora, voy por ahí. No tiene cabrín. Yo encontré la llave de la casa, debajo del sapo de cerámica. Pero no lo puede gritar más duro. Yo he estado. Ay, Dios mío. Qué pantalones. ¡Se lo coló! ¡Hola! ¡No se vaya! ¿Interrumpo en algo? No, no, entra. Esta es tu casa, es lo que te dé la gana. Bienvenido. ¡Sí! Yo no puedo creerle esto. Esto es como si fuera un pajama, papi. ¿Y esta cara qué es esto? No, 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 deja eso, no. ¿Qué es esto? Eso es un látigo por si es trupillo, para darle un látigazo. ¿Y eso? Para ponerle a las esposas al pillo para llevármelo preso. ¿Y eso? No, no toques eso, deja eso. Deja eso, no me hagas coquillitas. ¡Era no seas tonto! Esto no va para hacer coquillitas, señor coronado. No seas tan zángano, deja eso. No, 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 no. Mira, deja eso. ¿Qué fue lo que trajiste ahí? Señor coronado, es un débil de por usted. No me diga, para mí. Sí, sí. Por favor, venga por aquí. Tiene que firmar aquí. ¿Tiene un ID? ¿ID de qué? Si tú me conoces, todas las semanas voy al correo a buscar la correspondencia. Si no me enseña el ID, no me puede enseñar el paquete. Déjame ver dónde... Aquí está, mira. Mira, toma. ¡Oh, mío, qué feo! Salió como abrigado. Bien, vamos a hacer. Vamos a ver. Ya veo que usted es usted. ¿Su nombre? Por favor, Piru, Heriberto Corona de los Reyes, ¿tú lo sabes? Er... Ay, Dios mío. Heriberto, ¿se acentúa? Heriberto. 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 Sí, en la H. Heriberto Corona. Corona. ¿Filma aquí? Ya. Muy bien. Muchas gracias. ¿Y qué abren este paquete? Porque yo no he pedido, ¿no? Sí, tiene que leer. Ahí está la instrucción. Es que dice el remitente. Tiene que leerlo ahí. Lo tiene que leer en voz alta. En voz alta, ¿por qué? Porque lo dicen las instrucciones. Aquí dice... Y con ustedes... La princesita más linda con su corona de cristales Abrovsky. Ella es... ¡Yelaika! ¡Sí! ¡Yelaika, la maravilla! ¡Qué contento me decís! ¡Cállese! ¡Qué bueno que estés aquí, hija mía! ¡Dios te bendiga, linda! ¡Sorpresa! ¡Las nenas de papi! ¡Ready pa'l party! ¡Yelaika! 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 ¡Piru! ¡Yelaika, la marca! ¡Piru, piru, piru, piru! ¡Yelaika, la marca, la marca! ¡Ya! ¡Ay, papi! ¡Yelaika! Espérate un momento, ¿cómo es eso que tú llegaste en una caja, hija mía? ¿Eso fue la gente de UPP? La verdad es que ustedes son bien irresponsables. Mandala mía en una caja de España hasta acá. Papi, pues claro que llegué en caja, loco. Así soy, hello, yo soy la mejor. Hasta los vecinos lo saben. ¡Vecino, ¿cómo soy? ¡Bien, chaval! Sí, ha hecho, papi, chécate eso. Vomite dentro de la caja. Comí, maíz, sorry. ¡Selfie de vomita, gorillo! Sí, qué sé yo, ¿cómo va? Yo soy de Nivenin y nosotros enviamos para todas partes del mundo. ¿Verdad? Sí, para todos comemos idiomas que aparecen en mi camisa. ¿Verdad? ¿Mi idioma? Sí, ahí está, en italiano. ¿Sí? ¿Ahí enviamos? Sí, en francés. ¿Sí, ahí enviamos? ¿Y aquí? Chino. Te doy. ¡Albero! ¡Echa para allá! Déjame hablar con mi nena. ¡Sarte! ¡Pero! Yelaica, mija, pero ¿cómo tú viniste en un...? ¡Dios mío! ¿Cómo tú viniste en una caja? Tú me hubieras dicho que no tenías chavo y yo buscaba la manera de traerte. ¡Es mi vida! Yo lo que quiero con mi vida, se me da la gana. Yo cojo y me envío yo mismo a Corea del Norte, envuelto el plástico de burbuja. Y cuando llega allí, le voy a dar un claje de bofetón a Quiñagún, para que quede y no quede en el piso. Y me metan preso a un campo de concentración de por vida, a picar piedras con un martillito. ¿Sé lo que tú quieres? ¿Sé lo que tú quieres, verdad? ¡No me cuques! ¡No me cuques! ¡Ay, mira! Yo sé, yo sé, mi corazón, que es tu vida, pero es por tu propio bien. ¿Cómo mi hija va a viajarle en unas cajas? Y para nosotros... ¡No, no! ¡Nosotros! Lo que hacemos es que envuelvemos la purpurita de esto. Entonces... Yo cuando tengo esto, no puedo parar. ¿Por qué explotas la toda vez, hago así? ¿De qué le explotas conmigo? ¡No! ¡Ay, Dios mío! ¡Hello, papi! ¡Ya! ¡Deja el show! Lo de la caja esa es embuste. Pero me ayudó a meterme dentro de la caja en el patio. ¡Mira, papi! ¡Mira lo que me pegaron cositas en el patio! ¡Ay, bendito, nena! ¡Mira! ¡A mí también se han pegado cositas en el patio! ¡De esas bolitas que se han pegado en el patio! ¿Cómo se llama eso? ¡Caillo! ¡Aquí! ¡Mecino, cómo soy! ¡Ay, bendito! ¡Papi! ¡Hello! ¡Mira! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué del, güey! ¡Qué del, güey! ¡Qué del, güey! ¡Papi! Yo vine a Puerto Torro usando tu tarjeta de crédito. Pero, loco, siéntate. Tú sabes que yo viajé en primera clase. ¡Dios mío! ¡Que la isla soviética! ¡Échate para allá! Pues, papi, como te vio diciendo, yo viajé en primera clase porque ese yo volaba el coche de España. ¡No, no, 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 no! ¡Dos mío no va! Así, porque cuando uno está volando en coche y uno quiere salir del asiento para atrás, papi, y uno bien le da la palanca, ¿verdad? Porque está incómodo. Y uno le da... Y alguien te mete con la rodilla en la espalda. Y después, la gente con esa pesta sovaco y tirándose viento. ¡No, no, no, no! Así que yo lo que hice fue que alquilé un jet privado y el pagaré son 90 mil pesos. ¿Qué? Papi, un clase de 10, loco, lo pagaste un año. ¿Verdad con eso? Así soy. Ok, papi, mira. Ya yo tengo aquí en my diary las cosas que vamos a hacer juntos. Nosotros, aquí lo tengo. Primero, me tienes que llevar a la playa. Porque, como puedes ver, yo estoy hecho un vaso de leche, loco, y eso no puede ser. Preferiblemente Ocean Park. No existe. Pues la playa Rincón. Está vendida ya. ¡Ay, papi, está bien! Pues llame el shopping. Un regalito por cada tienda. Porque, loco, ¿sabes qué? Yo tuve que repetir la misma camisa un día dos veces en España. Mira qué cosa. Y después quiero que me lleves al viejo San Juan. Sí. Ahí llegó. Uy, llegó la visita. ¿Qué? Yo voy, yo voy, yo voy a la puerta. Soy Perú. Eh, papi, llegó la visita. Si se puede saber quién es esa visita. Es una amiguita que yo conocí. ¿Tú sabes una conocida? Es que yo no sabía que tú venías para acá. ¡Ay! Papi, espérate. Me va a llegar un friend record de Facebook. Deja, ¿el quién es? ¡El payaso Tatín! Todavía está por ahí. Bloquéano. Bloqueado. ¡No! ¡Hola! ¡Aquí está! ¡Sí! ¡Hola! ¿Cómo estás? Hola, Migdal. Con permiso. Con permiso. Salta del medio. ¿Cómo estás, Migdalia? Cuidado. Qué bueno verte, mi amor. Mira, resulta que te presento a mi hija. Ella vino de sorpresa en una caja. No exactamente en una caja, pero es muy largo de explicar. Ella es mi hija. Yelaika, esta es mi novia. ¿Qué? Migdalia. Espérate un momento, mi amor. Esta es tu hija. Mi hija. Aquí. Aquí. Hoy. En este momento, de nosotros aquí. Sí. Yelaika. ¡Ay, hola! Yeluzka. ¿Cómo estás? ¿Qué? No. Papi, mejor ya lo buscas. Mi amor, es un poquito difícil. Se llama yelaika. Yelaika. Ah, yelaika. Yelaika. Suena bonito. Ok. Qué bonito. Pero deberías callar condenada. ¿Ah? ¿Qué diría abuela? ¿Qué diría abuela? Revolcándose en la tumba. Ahora mismo debe estar. Abuela está viva. Pues va a caer muerta la vergüenza. Ahora mismo debe estar llorando lágrimas de sangre. Pero no te preocupes. Ya yo lo sabía. ¿Sabes quién me lo dijo? ¿Quién? ¡La estúpida Elsa! Loca. Ya que te cojas. Toma esa cara. Yelaika, ya corta. Saluda. Saluda. Hola, Migdalia. Migdalia, que tú te llamas, ¿verdad? Migdalia, sí. Sí, sí, lo que tú digas. Migdala. Loca. Oye, Maca. ¿Tú no quieres algo de ver? ¿Tú quieres algo de ver? Porque con esa cara borrachona que tú tienes. Loca. Papi, ¿tú sabes a quién? Ella me acuerda. A la tipa, la canción de Noel Doblea. Ella quiere beber, ella quiere bailar. Su novio la dejó y lo quiero olvidar. Fíjate, Yeska. Ay, no. Yelaika, yelaika, yelaika. Sí. A mí sí me gusta darme el drink, pero con la única diferencia, que la canción dice una cosa y en la vida real, yo sí voy a estar mucho tiempo con tu papá. Ah, mucho tiempo. Loca, dame 10 minutos y ahorita hablamos. ¿Qué le pasa? Real hasta la muerte vista, bebé. ¿Qué se sumó lo que hagan? Ella no está bien. Tómale una foto para recordar este momento, dale. Selfie. 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 Oye, papi, vean acá, ¿dónde estás? Justin, tu novio te lo tengo guardado para cuando vinieras. Mira, aquí está. Ay, qué guay. Aquí está tu novio, Justin Bieber, mira, para que te vayas al cuarto con él. Pero no, papi. Ya yo no, yo lo superé. ¿Qué es esto? Ya esa relación entre Justin y yo se enfrió. Ahora yo estoy con los Jonas Brothers. Porque también a mí me gusta ahora el K-pop. Especialmente el de BTS. K-pop. Porque yo, papi, soy K-pop. Y tú eres K-montero. Está bueno ya, espérate. Vamos, vamos, vamos a pasar. ¿Qué pasa? Espérate, que yo hice, que yo hice con los piscolas. Papi, no te preocupes. Ay, no. Ay, no. Mi amor, comida va a haber problemas. Papi, no te preocupes. Dios mío, qué vergüenza. ¿Cómo es el que queda? Que es bien poquito. Ay, Dios. ¿Te gusta? Ay. Ok. Que yo le voy a dar de comer ahora. Que yo le voy a dar de comer ahora a la visita. No te preocupes, papi. Porque yo tenía unos dips para esa la picadera, tú sabes. Yo los tenía guardados en el freezer. Porque yo sabía que un día de esto, yo iba a llegar y íbamos a hacer una bienvenida. Íbamos a ver visitas. Porque, papi, tú sabes que a mí me encanta la cocina. Ay, mira. Y fíjate, no tienes cara de cocinera. Fíjate, tú no tienes cara de rampletera. Bueno ya, está bueno ya. Vete y busca los dips de Yelhaika. Ok. Los Yelhaika. Los Yelhaika. Sí. Para que te dé una pegosa guayaba adentro. Tienes hasta la nariz. Los Yelhaika llevan dos años en el freezer. Eso no se daña, ¿no? No, no. Yo no lo voy a coger. Lo voy a escoger en el microondas. Dale. Sí, sí. Ay, mi amor, mi amor. Recuerda que yo soy vegana. Ven, si no te preocupes. No te preocupes que la nena también. Ah, ¿tú eres vegana? Pues, ¿sabes qué, loca? A mí me rosa. ¡Me rosa! Loca, ¿tú eres vegana? Con esa clase de fundillo. ¿Qué es eso, loca? Si tú lo que pareces es un pitipuá. Papi, tú perdóname. ¿Pitipuá? Perdóname, pero desde que ella llegó aquí. No sé si a usted le da, pero a mí como que me da una peste acá, aquí. Es como por aquí. ¿Qué es eso? Loca, tú no habrás pisado con esos zapatos porquería un plastón del perro del vecino, ¿verdad? No le hagas caso. Ay, no, es tu perfume. Nena. Ay, fíjate, yo creía que la peste eras tú que todavía usa pañales. Ah, la peste soy yo que me lo trae enredado. ¿Por qué? Que no, comí mucha guayaba, perdón. Tranquilo. Yo quería ver que Dios mío era de vergüenza. Ok, siéntate. Siéntate, siéntate. Vamos a comer ahora. Siéntense. Aquí está la picadera y aquí está el bebé. Ok. Dios mío. Dios mío. Esto no puede ser verdad. Este tipo, hay que menearlo muy bien. Hay que menearlo bien porque, para que sepa bien rico. Y vamos a menearlo y qué rico. Ay, 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 perdón. Fue sin querer, mi amor, toma. Pero loca, no te preocupes que se ve, está riquísimo. Dios mío, perdón. Pruébalo, pruébalo, que sea dulce. Pruébalo, pruébalo, pruébalo. No está dulce. Vamos a probar. No. ¡Ay! ¡Oh! Ay, Pru, Pru me equivoqué. Este es el picante pica. ¡Hola, Pru! ¡Pru! Dale, loco, búscate el otro. ¡Pru! Ok. Aquí vamos con el próximo. Este hay que menearlo bien porque este es dulce. Y hay que menearlo. Ok, le voy a decir la receta de este porque es bien importante. Este es en pelota, pero este tiene limón, tamarindo, tiene un poquito de algas y el ingrediente principal, que es la alcachofa. ¡Sí! Ese es mi favorito, la alcachofa. ¿Qué? ¿Qué? El alcachofa. El alcachofa. Ay, a ver si no me voy cantando. Sí, sí. Ah, cachofa. La alcachofa. A ver así. La alcachofa. Ok, ahora sí. Vamos a hablar. Porque este está bien bueno. Lo que mira para acá. Pero déjame probar. Papi, déjame probarlo. Pero, pruébalo, pruébalo. Pero mérate, este no es dulce, tampoco. Ay, ¿qué pasó? Ay, lo sé. Yo creo que yo le eché mucha azúcar. Ay, eso es lo que es. Pero búscate el otro, búscate el otro. Sí. Esto no está funcionando. Mira, espérate, está bueno ya de dips. Ya, se acabó. No, papi, no. Perdóname. Deep Inside. Tú tienes que probar este próximo dip. Porque esta es la estrella de todas mis recetas. Tienes que probar este. Dale, entra, piru. Dale. Sí. Por ahí viene. Ay. Bendito sea Dios. Pero, ¿qué está pasando aquí? Ya está bueno esto. Misdalia, déjame explicarte, mi amor. Ay, Dios. Bendito. Tú sabes. No, 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 no. No me toquen, no me toquen. Esto es una falta de respeto. Yo me voy. Mi amor, mi amor, esto es un asalto, chico. Cálmate, espérate, espérate. Cálmate tuya para que te levante. Mi amor. Cálmate tuya para que te levante. No te vayas, yo te limpio. Se llevó la alcachofa. Ay, bendito papi. Pero, ¿sabes qué, loco? Esa mujer no era para ti. No, no te convenía. ¿Sabes qué? Después de... Yo compartí mi receta. Yo me voy compartiendo mi receta. Vamos a hacerla sentir bien. Qué malagradecida es esa, Migdalia. Pero, papi, si tú crees que yo tuve que ver con algo con esto, pues míralo, cojo. Yo cojo y me regreso. Me regreso a España. ¡Sora! No sé cómo voy a llegar. Tendré que pedir prestado una luz para el pasaje. Pejeta, pejeta. O me monté en la lancha catáneo a ver si me lleva. Me tendré que meter dentro de una maleta. Y voy a estar sofocada. Voy a tener que apuntar la respiración. ¡Tres, dos, uno! No, no, Yelaika, no empiece. Yelaika, respira. Respira, nena, que te vas a morir. No, 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 que eso me asusta. Chicas, yo sé que tú fuiste buena, que tú quisiste compartir tus dips. Tú eres buena. Sí, así soy, papi. Pero, locón, podemos celebrar entre nosotros nuestra llegada. Que estamos aquí. Así que, ¡tírame la pinta! Yelaika, ¡ready for party! ¡Woohoo! 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 Afiliado de MCS Classic Care.